Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen sola. Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento, aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor. Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento. Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá. El bien que necesito que me reanime y me consuele. Quiero que se me borren todas las penas que él me dejó. Él a quien yo adoraba y sin embargo me traicionó. Cartas, retratos viejos que hacen más triste mi soledad. Porque me traen recuerdos de horas felices que no me traen. Crustan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades, que para mí siempre fueron verdades. Pero que hay traiciones sol. Y no se agüita hermana que yo nunca la dejo sola. No se agüita, no se agüita, no se agüita, no se agüita. No se agüita, no se agüita, no se agüita, no se agüita, no se agüita. Cartas, retratos viejos, hace más triste su soledad. Porque le traen recuerdos de horas felices que no vendrán. Brasil. Badalima Dereño Es un voto aquí, siempre fui que iba a repetir mi lugar de la juanísima. Mauricio Categorio Quiero que sus amigos, sin que se ofendan, la dejen sola.